vamos con mucha ilusión a madrid en un partido ante un rival como tú dices un rival directo pero un rival que a pesar de que es nuevo en la categoría este año está cuajado de jugadoras con mucha experiencia de jugadoras que han militado siempre en primera división y por tanto no va a ser un rival fácil ni muchísimo menos sino que va a ser un partido que tenemos que trabajarlo y un partido complicado Sandra hasta ahora había jugado todos los minutos de la liga una futbolista habitual en el once se ha hecho desde su llegada con ese carril izquierdo y para nosotros una plantilla como la que tenemos tan corta pues cualquier baja es importante no estamos jugando últimamente partidos entre semana porque con las lesiones que estamos teniendo los problemas pues hemos preferido hacer sesiones de entrenamiento utilizando a jugadoras del B también pero la verdad que el equipo a pesar del revés que nos llevamos el domingo ante el Zaragoza con ese empate que no contábamos por lo demás con ganas de afrontar el nuevo partido el partido Zaragoza la verdad que yo estoy tranquilo en el sentido de que el equipo crea ocasiones no la está materializando pero la verdad que las creamos pienso que hicimos sobre todo un primer tiempo muy bueno donde tuvimos varias que no se materializaron y por tanto ahora afrontar este partido a ver si cambia cambia el viento y podemos y podemos conseguir una victoria que sería para nosotros magnífica antes de irnos en este parón a ver si cambia el viento